Conocí este proyecto a través de un amigo mío, también egresado de la Universidad Católica. Para mí es una oportunidad que tenemos los exalumnos de seguir en contacto con la Universidad y de contribuir a la investigación, innovación, desarrollo académico y becas. Y en estos momentos para la Universidad Católica me parece esencial formar un fondo de reserva importante para asegurar la autonomía en el rol de liderazgo que tiene la Universidad Católica en Chile y en Latinoamérica.